Vamos para el barrio Nueva Marsella, localidad de Kennedy, y es que los vecinos están cansados por los constantes robos a los que se someten todos los días. Prácticamente los delincuentes llegan y se roban vehículos, entran a las viviendas, pero también los transeúntes los están atracando cuando llegan a sus viviendas. Ellos dicen que prácticamente no pueden salir a ninguna hora del día. La inseguridad se les está volviendo un dolor de cabeza a los residentes del barrio Nueva Marsella, de la localidad de Kennedy. Los ladrones roban carros, autopartes, casas, contadores y hasta los vecinos del sector. Pues la verdad estamos presentando una inseguridad muy terrible, acá ya nos están robando en bicicletas, en motos, se nos han metido a las casas. En esta semana, desde el jueves, ya se han robado dos computadores de vehículos, baterías, anoche, bueno esta madrugada, intentaron llevarse unos contadores. Una residente cuenta cómo le robaron en cinco oportunidades su vivienda. Por poco se le llevan hasta la camioneta. Hemos estado asaltados por los delincuentes. A mi casa se han entrado cuatro veces, cinco veces, porque también se intentaron robar una camioneta Toyota a las 10 de la mañana un martes. Y pues sí se le informó a la policía, la policía vino, pero pues no, y se le entregó las fotos del carro donde habían los cuatro delincuentes. Y tres veces se han metido y se han robado las bicicletas. Desde las ocho de la noche, el barrio se vuelve fantasma, debido a los hurtos que se registran a diario. Por eso, el temor de la comunidad es latente. No, la verdad acá, inclusive las tiendas cierran antes de las ocho de la noche. Ya uno después de las ocho no consigue un lugar donde comprar. Y pues es que los robos se ven en cualquier momento. Los bandidos quedan grabados en cámaras de seguridad, pero les da igual, pues no temen ser identificados. El viernes robaron a un señor que iba pasando con un pedido de Coca-Cola, llevaba el celular en la mano, pasa la moto acá en esta esquina y le rapa el celular. Don Juan también fue víctima del robo del computador de su carro, que está avaluado en siete millones de pesos. Dice que el día del hurto varios cómplices se encontraban en otros carros particulares. Se estacionó el vehículo un momentico ahí y llegaron dos vehículos, uno por este lado y el otro allá se alojó frente a la casa donde el señor que le robaron el computador. Y se venían tres personas, se bajaron dos y se llevaron el computador y la batería y el otro carro los estaba resguardando allá en la otra esquina. Otro habitante del sector pide a la policía ayuda cuando ocurre un robo, puesto que no se ven haciendo rondas constantemente. Los ladrones se están moviendo como peces en el agua, por eso el llamado a las autoridades es para que capturen a los responsables. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.